¿Sabías que podés impulsar al máximo el potencial de tu hijo? Aprende juegos de estimulación para cada etapa de su desarrollo. Hoy te presentamos el juego Figuras Geométricas, para bebés de 6 a 12 meses. De los 6 a los 12 meses te sorprende todos los días. Hoy te presento un juego de figuras geométricas para encastrar, que tienen que calzar en una plataforma. De esta forma estimulamos la memoria, la concentración, la motricidad y jamás te olvides de un consejo que te voy a dar ahora. Jugando y disfrutándolo a pleno, él se siente el bebé más feliz. Comenzá esta actividad mostrándole a tu hijo un memorama de figuras geométricas con diferentes colores. Enseñale cómo jugarlo, clasificando cada figura de acuerdo con su imagen correspondiente. Comiencen a divertirse juntos. Observá cómo él te imita y descubre el juguete. Durante esta actividad, tu hijo aprenderá a clasificar objetos según sus características. Beneficios para el bebé. Estimula su capacidad de razonamiento. Refuerza su atención, memoria y concentración. Aprende a distinguir forma, espacio y medida. Sancor Bebé Premium 3. Nutriendo los logros de tu hijo.